¡Vamos! 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 ¡Llameñole! ¡Ya! ¡Toden Amañole! ¡Vamos! 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 ¡Y se le desviosa! ¡Viva Marguino! ¡Viva Margu Synt! ¡Viva Marguino! Que el amor de su guía Ariana Se tocó Yuli Música 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 Pero yo, no se le va a tomar Y yo soy, no me lo sé Pero yo soy, no me lo sé Pero yo soy, no me lo sé Pero yo soy, no me lo sé Y yo soy, no me lo sé Y yo soy, no me lo sé ¿Qué voy a hacer si no me lo sé? Bueno, tuco y chamón Arianna, la gente de Los Haces Gracias, Padre Tuco Grita Patrizón Chito, Chito, Chito Chito, Chito San Gabriel En el día No se le va a tomar Y yo soy, no me lo sé 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 De mi vida de calle, que voy a hacer sin avisar Era muy perfecho y muy gracioso, que me ha parecido en mi mamá Y el mío que ha tratado así, por él es un amor Pronto yo crecí y me acabé en la palabra, solo se me debe robar Era muy perfecho y muy gracioso, que voy a hacer por mi vida y el perro de todos Y me ha parecido en el de los ojos, que no lo puedo hacer No quiero no 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 Pero eso es lamentable, lo que Dios mío ha tratado así Por ello vio bien y yo siempre mucho, tanto y agresivo Se la pente me atarrará, cara y cara intenso Que voy a hacer, por ello vio bien y yo perroso Mi pareciera que no se crea, ya lo voy a hacer No quiero amor, no, 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 no Dios mío, ten piedad de mí 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 ¡Oh, yeah!